Amigos, ¿cómo están? Un nuevo video más para el canal de Radio El Tambo Estéreo. Amigos, yo soy Mashi II, estoy acá en el Cantón El Tambo, justamente aquí donde es las casetas de información y también el museo de aquí de la ciudad. Así que, en otro video que hicimos hace algunos meses, entramos al museo y explicamos, mostramos también algunas imágenes. Pero ahora, lo que vamos a hacer es caminar desde aquí, desde la estación del Cantón El Tambo, la estación antigua del tren, nos vamos hacia los baños del Inca y, bueno, Cañar y Inca sería, ¿no? Porque primero eran los Cañarys y después cuando vienen los Incas se fusionan la cultura, entonces se empiezan a utilizar para un baño, digamos, ritual, un baño del reino. Bueno, pero dentro de esta caminata vamos a ir conversando un poco sobre este tema, lo que es baños Cañar y Inca. Aquí están, miren, los restos de la antigua estación, este creo que era del petróleo o, no sé, combustible del tren y se quedó acá y, bueno, por allá ustedes pueden ver también todavía se conservan los rieles del tren y la antigua estación, ustedes como pueden ver allá tenemos la antigua estación, pero ahora es convertido ya en un restaurante, se llama La Merced y, bueno, por allá está la información para los turistas cuando vienen acá y los turistas que quieran visitar como el Complejo Arqueológico de Ingapirca y también el Llanacauri que está por allá. Entonces, ahora sí, vamos, acompáñenos a visitar Baños Cañar y Inca. Vamos a ir caminando de aquí como, ¿cuántos minutos será? Como unos 30 minutos caminando, un poquito más, bueno. Vamos entonces, acompáñenos. Amigos, estamos yendo aquí, siguiendo la línea del tren, más o menos, más o menos en la época de Gabriel García Moreno y entre Eloy Alfaro, perdón, fue hecha toda esta vía, digamos, de Durán Tambo o Sibambe Tambo, perdón, Sibambe Tambo, y esto que he equivocado un poco por la vía de aquí de la Panamericana de los carros de Durán Tambo. Este es vía Sibambe Tambo que fue construido en aquel, en los años de Eloy Alfaro y después de Gabriel García Moreno. Miren, aquí como ven ustedes, hace esos años a lo mejor no había casas, ¿no? Había solamente sembríos. Miren ustedes, allá está la ciudad de San Pablo. Esta no sé cómo se llama esta ciudadela, pero ya está poblando. Hay nuevas construcciones. Acá, miren, en esta parte de arriba, como quien va para Ingapirca, también hay otras construcciones nuevas. Y bueno, por acá también ya está lotizado y bueno, el tambo está creciendo, cada día está creciendo. Amigos, vengan, visiten Baños Cañar y Inca. Aquí tenemos, también tenemos lo que es el barrio La Estación. Tenemos el Yanacauri que está por arriba. Tenemos el Chunin, tenemos los miradores, todo. Así que vengan a visitar y nosotros acá nos vamos para Baños Cañar y Inca. Vámonos entonces. Seguimos caminando. Estamos acá, cruzando ya San Miguel, acá cerca de Sarapamba, de aquí de Sarapamba Loyola, creo, algo así. Mira estas casitas antiguas. Están abandonadas estas casas. Tal vez algún día, algún momento, habrían vivido acá una familia completa, ¿no? Una familia feliz. Y esta parte del riel del tren era anteriormente muy cómodo, decir, como vivir en la Panamericana, ¿no? Era cotizado también porque cruzaban los trenes, los perrocarriles, los turistas, todo eso, ¿no? Entonces, ahora totalmente abandonado y hay una carretera lastrada por acá, por lado. Y bueno, como, bueno, por allá, así como pueden ver allá, en la parte de arriba está Yanacauri, está ya tapando la neblina. Y más abajo es Marco Pamba. Todo esto es Sarapamba, Sarapamba Loyola que dice. Mira, allá están trillando, trillando, este, no sé si están trillando cebada o trigo. Vamos a ir pasando por ahí. Hacemos hablar a alguien sin caso que quiera hablarnos. Seguimos caminando y ya estamos acercando acá donde están trillando. Bueno, así se trabajaba antes. Y bueno, continúa la tradición de la trilla. Porque alguien me contaba también que ya están usando la nueva tecnología. Y bueno, vemos que tradicionalmente lo que están haciendo es trillando aquí cebadas. Buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Están trillando? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Ya están terminando? Ya, ya, ya. Miren, así era la trilla anteriormente. Mira, ahí está la máquina y el señor que trilla, ¿no? Bueno, recogiendo las trochuas. Venga, ven acá. Buenas tardes. ¿Qué tal? 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 ¿Quién, qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Mira ahí está Es trigo, ¿no? Ya ves trigo Ha sido trigo Una, dos, tres Tres y medio, casi cuatro quintales De trilla Acá estamos con la prima Mire la prima está aquí Ahí vengo con mi huevito acá ¿Cómo está? Acá está ¿Cómo así? Ahí va Estamos con tu naras ¡Nueve! Mira Miren amigos ¿Cómo estamos aquí trabajando? Nos tienen trabajando Las dos mujeres aquí Por lo menos a mí pero Al Kevin no Me están probando hoy Pero el problema es que no hay viento Antes se chillaba con el caballo En mi época cuando era joven Ahora Se usa la máquina Pero también ahora En una hora Viene una máquina Esas de tecnología alta Chuta Dejan así con Así en saquillo Le van dejando Vamos Quita la marquita Quita Mira No hay viento No hay viento pues En serio Salud 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 Mira Sin hacer nada Tomando chicha aquí Salud Salud ¡Ah! ¡Wow! ¡Tú chichís! ¡Tú chichís! ¡Tú chichís! ¡Tú chichís! ¡Tú chichís! ¡Yupay chani! ¡Yupay chani! ¡Más chichís! 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 No, 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 no. Claro, mira ahí, mira ahí está la banda, son tres, dos bandas y esa banda de allá y el otro que está al otro lado. Una mueve el, claro el motor ese es el motor. Mira, antes tomando chaguitos lleva uno solo aquí esto. Hable serio. Claro. Sí, ese es pesadísimo. ¿Sí o no? No, sí, ahí está bien, un pata pata de allá abajo. Ajá. Antes de este paño, dice yo solo voy cargando. Cuente, cuente usted, ¿cuántos años de experiencia hay en las máquinas? Yo llevo aquí, muy buenas tardes para todos los que me van a escuchar esto. Yo llevo más o menos unos 10 años de trabajo en esta máquina. Ajá. En esto el trillo, cebada, lo que es trigo, la cebada para hacer arroz cebada y para hacer comidita. Máxica también. Con la pata del puerco y máxica. Cebada para máxica. De la cebada. ¿El trigo para pan? Del trigo para pancito, para tortillas, para que se habiliten las mujeres, señor. Claro. ¿De dónde es usted? Yo soy del tambo. Ah, del tambo. Ah. ¿Ocho años, dice, no? No, 10 años. 10 años. 10 años. Oiga, ¿y alguna anécdota de los 8 o 10 años que usted trabaja? ¿Algún de repente ha caído, tal vez se ha trompezado con la máquina? No, 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 cuando no he acabado, de repente he quedado en el tambo y ahí acompañan ya las dueñas de la trilla, eso. Pero no, no estarán mal pensados ustedes dando un traguí, alguna cosita, convidando. Ya, ya, oiga, pero ha bajado muchísimo esto de la trilla, ¿no? Ah, no, claro que esto ya bajó bastante, ¿no ve que ya no hay más manos de obra? Ya no hay manos de obra. Pero antes había mucho, unas parvas. Claro, tremendas parvas, más antes chileaba hasta 200 hermos al día. Ah, ya ves. Claro, ahorita ya no hay manos de obra. Será porque todos los mayores, todos están en Estados Unidos, entonces los muchachos todos ya no quieren trabajar. Claro, claro. Oiga, ¿y cómo le conocen a usted? A mí me conocen de don Gilberto Verdugo Santander, que no sabe entender. Pero y así de mal, así, ¿apodo o algo así? Apodo, apodo, no, no, no me han puesto todo bien. Oiga, ¿y a cómo le cobras? ¿A cómo usted trabaja? Esto es cuando ya pasa de los 80 almudes a unos 50. Ah, unos 50. De los 80 almudes para abajo, dos dólares. Ah, dos dólares. Y ahorita nos vamos a dónde? De aquí nos vamos a pasar acá arriba una parvita que tenemos. ¿Cuántas personas pueden cargar el... El cheño? Ajá. Sí, dependiendo, si hay unas 10, si hay unas 20 cargas, van llevando a los hombres que llevaron a una mascotita marcada. Ah, ya, ya, ya. Sí. Ya, pues entonces, muchas gracias por compartir su... Ha sido un gusto, ha sido un gusto. No, no, igual. Pasen bien y a todos los televidentes. Ya, ya, cuídense. Vamos entonces a trabajar. Vamos a trabajar entonces. Vamos a ayudar acá a los... A los machis de acá de Sarapamba, Loyoles. ¿Cómo se llama? Sarapamba, Loyoles, ¿no? Yotoloma. Sarapamba, Yotoloma. Sarapamba, Loyoles, ¿no? Sarapamba, Loyoles, ¿no? Yo me acuerdo que cuando, cuando en aquellos años hacían parvas pero inmensas, no solamente uno, cuatro o cinco parvas ahí mismo. Era todo una fiesta, pues, el Hawái que le decían también, cantaban hace años pero eso ya no, no actualmente. Hawái, Hawái, cuando cegaban la cebada, el maíz. Y esto era como una fiesta, pues, imagínense, para traer estas máquinas venían de, estas máquinas, de una parva a otra parva, hacían pasar, cargados, loco. Mira, esto no es nada, pues, es poquito. Mira, esto no es nada, pues, loco, 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 loco. Mira, esto no es nada, pues, loco, 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 loco. Vamos, vamos, vamos. Bueno, y eso que no es muy lejos, verás, está cerquita nomás, pasos nomás. Y algunos se vienen a llevar de aquí hasta allá, hasta donde está el, ¿cómo es? Amaro, hasta, ¿cómo se llama? Hasta Molina Huayco, hasta Rosario, hasta Cachi, verás. Esto no es mucho, esto no es nada, ve. Aquí, ahí, 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 ahí ¡Vamos! Kevin, no alzas mucho. Cuando alzas, haz colgar a mí. Ya pasan por aquí. Ya no pasan. ¡Aquí, aquí! Chuta a mí. Miestros. Vamos a mostrarles la parva que está ahí. Mira, venga, venga, venga. Venga, venga, la parva, mire. Ya está colocada la máquina. Miren, la máquina está colocadita. Esta es la parva. Esta es de trigo. Miren, listo para trillar. Yo creo que esto no demora mucho. Miren, trigo. Esto no va a demorar mucho. Tal vez, no sé. Pongamos una hora ya. No, menos, media hora o algo así. Así que, aquí estamos acompañando una nueva experiencia más acá. Trillando trigo y cebada. ¿Qué les parece, amigos? Venimos al baño. Nuestro destino era el baño de cañar inca, pero nos quedamos aquí. No sé si alcanzamos, pero bueno. De todas maneras, acompáñenos viendo este video. Mira, esta es la pampita que era de trigo, mira. ¿Cuánto será, pues, aquí? ¿Media hectárea? Sí. Algo así. Bueno, no sé cuánto salga, cuánto almud. Cállate a chuchore más. 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 No, 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 no. Sí, sí, sí. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Suscríbete al canal!